Hola amigas y amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo avance de lo que veremos del próximo capítulo de Tierra a Marga. Inicialmente vemos que Colac está muy molesto después de que Zuleya rescató a Betul. Le dice a sus hombres que es increíble cómo pudieron permitir de que Zuleya pudiera llevarse a Betul y no la deteniera. Lo que vemos es que estos hombres dicen que ella vino con los hombres y estaban más armados y eran más que ellos. Por esa razón no pudieron detenerlos. Lo que podemos ver es que después Colac piensa mientras los regaña quién pudo haberle dicho a Zuleya dónde estaba Betul, especialmente el lugar, ya que ella vino directamente a buscarla a este sitio. Por lo que vemos que uno de sus hombres dice que fue Bajar. Vemos que él le pregunta que por qué dice que fue Bajar. Este comenta que escuchó que Bajar llamó a su hermano. Por lo tanto está seguro de que fue él quien dio la noticia de lo de Betul y dónde estaba. Colac se molesta muchísimo así que manda a sus hombres a que lo persigan. Mientras eso sube a la habitación donde Betul tenía todas sus pertenencias y asegura que se vengará de ella mientras rompe su ropa. Lo que vemos es que Bajar llega rápidamente a esconderse donde su hermano y le cuenta lo que ha pasado. Le dice Bajar que Colac lo quiere asesinar. Tiene a sus hombres buscándolo. Vemos que Abdulcair le asegura a Bajar de que él no le podrá hacer nada ya que es su hermano y no permitirá que Colac le pueda hacer algo. Antes de que eso suceda él lo matará. Vemos que en ese momento Betul llama a Abdulcair. Habla con él y al parecer esto lo sorprende mucho. Betul va corriendo a encontrarse con Abdulcair. Pero vemos que Betul lleva las esperanzas de volver a reencontrar el amor en Abdulcair. Pero realmente ya eso no existe. Después de que Betul le cuenta a Abdulcair lo que pasó, la terrible pesadilla que vivió al lado de Colac. Vemos que Abdulcair empieza a tomar a Betul por su cara y nuevamente por su cuello. A lo que le dice que ya no pasará nunca más ese sufrimiento. Pues la toma y la lleva hasta el vehículo y la intenta estrangular. Después saca su revólver y quiere apuntarle con él. Vemos que Betul le dice que le dispare. Pero Abdulcair en un momento se detiene y le dice a Betul que realmente ella no vale la pena de que él la mate. A lo que Abdulcair se monta en el carro y termina con Betul en ese momento diciéndole que él ya no la ama. Mientras tanto, vemos que por su parte Colac es el hazme reír de todos en Cucurova después de lo que ha hecho Zuleya. Llega un cartero y le trae una notificación directamente de la gobernación principal. Donde le dicen que debe de quitar su negocio que tiene en el patio de su casa o será demolido. Pero como es Colac y se siente el señor de Cucurova, piensa que no le sucederá nada. Mientras que en la noche Zuleya no esperaba que Betul y Sermín estuvieran en su casa. Pero estas van, con postre, para poder agradecerle a Zuleya mientras toman el té. Betul utiliza frases tales como que se siente arrepentida y que si no hubiera sido por ella, no hubiera contado esta historia. Pero Zuleya le dice a Betul que debe de detenerse, que constantemente le dice ese tipo de cosas. Las mujeres de la alta sociedad llegan en ese momento a reunirse con Zuleya y también allí encuentran a Sermín y en Betul. Donde empiezan a conversar sobre la terrible situación que ha pasado en la mansión del señor Colac. Mientras tanto Betul y su madre regresan a casa y Zuleya les deja claro que realmente no confía en ellas. No cree en su buena voluntad y en su intención de arrepentimiento. Mientras que vemos que Zuleya va a visitar a Fikre, quien está muy contento y la recibe de muy buen ánimo. Zuleya trae para él postre y vemos que Fikre y ella tienen una conversación después de que hablan sobre los cuidados de Luz Fiyer. Pero realmente a Fikre se le nota la felicidad que tiene debido a que Zuleya está pendiente de él. Este piensa que ahora sí tiene toda la oportunidad al lado de Zuleya sin saber la realidad que ha pasado con Hakan y con ella. Vemos que Hakan se comunica con Zuleya. Le dice que después de que termine todo lo que tiene que hacer en Esmir, volverá rápidamente a Kukurova. Al día siguiente Fikre está de alta. Vemos que lo sacan del hospital y al parecer Fikre ya está mucho mejor. Mientras que esto sucede realmente por parte de Betul, no sabe ni siquiera cómo encarar la situación que tiene con Kulak. Debido a que ahora tiene que hacer un proceso para poder divorciarse de él. Sin que aún supiera Betul de que realmente ella no está casada legalmente con el señor Kulak. Lo que podemos ver es que por su parte Betul empieza a hacer todos los trámites y por su parte Zermin le dice a Betul que no le vaya a pedir absolutamente nada a Kulak. Después escuchan que la puerta la tocan y van rápidamente a ver quién es Zahar. Quien entra a la casa y le empieza a dar órdenes a sus hombres de que empiecen a sacar algunas cosas de la casa debido a que mandan a sacar a la calle tanto a Betul como a Zermin. Debido a que esa casa le pertenece a Abdul Kair. Así que Bajar utiliza la fuerza y le advierte a tanto a Betul como a su madre que tienen que salir de esta casa. Ya que esta casa no les pertenece a ninguna de ellas. Betul por su parte y su madre tienen que recoger parte de sus pertenencias para poder salir de allí. A lo que podemos ver es que Bajar por su parte le dice a Betul que si ella se interpone en la decisión o alguien entra a la mansión sin el permiso del dueño pues será asesinado. Vemos que Bajar se pone bastante impertinente como siempre y tanto Gafur como Rashid intentan defender a Betul. Abdul Kair pasa por el frente de la casa y observa como tanto la madre Zermin como también Betul están tiradas en el suelo sin saber a dónde ir. Kolak se interpone en la demolición de su negocio. Sale por todo Kukurova hablando mal de Lutfiger y diciendo que ella quiere acabar con su negocio y como lo está haciendo ahora con él lo hará con las demás personas. Vemos que Lutfiger por su parte se entera de lo que está diciendo Kolak así que ella no le tiene miedo y continúa con el debido proceso que le da la ley para la demolición de su negocio. Vemos que Kolak acoleta que realmente lo que está haciendo Lutfiger es para vengarse de él porque su sobrino es su principal enemigo. Vemos que Kolak le deja claro a las personas que estaban comiendo en su restaurante que realmente Lutfiger, la alcaldesa de Kukurova, no es una persona honesta ni tampoco una persona que sea transparente en su proceso. A lo que podemos ver que empieza a molestar a Lutfiger quien no se le da nada enfrentar a Kolak y dejarle claro que no le tiene miedo y que hará lo que la ley le pide que haga que es la demolición de su negocio ya que en un local como este en la terraza de su casa no podría tener un negocio. Kolak realmente no sabe a quien se enfrenta y que realmente Lutfiger no le tiene absolutamente nada de miedo. Al parecer Kolak pensó que al salir de la cárcel encontraría a las mismas personas que le tenían tanto pánico cuando él entró a la cárcel. Ahora las cosas han cambiado y los mandantes son diferentes. Así con esto finalizamos. Adiós.